Hola a todos, en esta clase vamos a aprender técnicas de acompañamiento, de fills, relleno, cómo hacer que cuando toquemos nuestro piano sea un poco más atractivo y no simplemente hacer bloques de acordes, ¿cierto? Primero que todo vamos a tomar como referencia un estilo en particular, vamos a imaginarnos que vamos a tocar una balada en cuatro cuartos, vamos a tomar do mayor, un tono sencillo para que nos concentremos en el acompañamiento y no tanto en los acordes. Un clásico acompañamiento de balada por lo general marca todos los tiempos del compás, algo así. Perfecto, una primera idea que tienen que empezar a desarrollar es que las manos tienen una independencia, no necesariamente las dos manos van a ir haciendo este ritmo, es común que la mano derecha mantenga el beat y la izquierda marque las fundamentales o las notas del bajo de una manera más continua, algo así. Fíjense que la mano izquierda mantiene los cuatro tiempos el sonido mientras la otra se va moviendo, ¿cierto? Ahora, una vez que logro esto, puedo empezar a practicarlo en alguna progresión sencilla. Vamos a hacer primer grado, cuarto, quinto, quinto, primero con esta idea... Si se fijaron, hice trampa porque no respeté lo mismo que dije yo. Quise de cierta manera demostrarles lo siguiente, que tampoco es suficiente a veces con dejar la mano izquierda tan estática. Necesito... algo que me anuncia los cambios de compás, que le dé un poco de movimiento. Por lo tanto, mi mano izquierda, aparte de hacer esta nota larga, hacia el final del compás estoy marcando la corchea... pom 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 puede que algunos de ustedes que no estén familiarizados con la disociación rítmica les cueste un poco, pero pueden practicar esto sin el piano sobre una mesa marcando las negras acá y acá haciendo un, dos, tres y pom 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 dos, tres y pom pom eso nos ayuda a sentirlo rítmicamente primero en el piano o sea, sin el piano, para luego llevarlo al piano básicamente para que entiendan lo que estamos haciendo acá es llevar en la mano izquierda lo más similar a lo que hace el bajista un bajista podría ser algo así para dar una idea de ritmo Seguro que lo practiquen harto hasta que esto salga fluido otra cosa importante es el tema de las octavas en la mano izquierda hay harta duda con respecto a eso mi recomendación es que siempre que toquen un piano de acompañamiento su mano izquierda si va a hacer una sola nota esté ojalá separada mínimo una octava de lo que hace la mano derecha si yo estoy haciendo un do mayor acá ponen el bajo mínimo acá por ejemplo, si tocan un do más agudo no busquen el bajo con esa pequeña distancia busquen que igual esté separado que mantenga esta idea de que es un bajo que esté en el registro del bajo ahora, si quieren octavar para dar más peso y pueden hacerlo piensen la misma idea que esa sería la nota más aguda de la octava de ahí hacia abajo no es obligatorio octavar pero si lo van a hacer preocúpense que se mantengan el registro grave ahora, que pasa con los fills los fills o rellenos son muy útiles y para hacerlos bien yo siempre le invito a a mis alumnos y a mis amigos que se están acercando al piano a que piensen que son bateristas por ese momento si ustedes han fijado en un baterista normalmente tienen grupos de cuatro compases de ocho a veces incluso de dos donde ellos dentro de su ritmo meten un relleno o un fill si estamos tocando una balada ustedes van a escuchar algo así que el baterista está y hace algún relleno en grupos de compases en el piano lo vamos a pensar similar fíjense vamos a hacer un relleno cada dos compases compás dos de nuevo perfecto perfecto ese relleno como lo hago? no es difícil si vengo tocando acordes en bloque lo único que voy a hacer que cuando viene el tiempo débil en el tiempo 4 en este caso hago un arpegio con las mismas notas que vengo tocando en este caso estoy haciendo una figura de galopa inversa para los que entiendan esas figuras tatatum 1 2 3 pero puede ser cualquier figura que ustedes quieran un tercillo 1 2 3 ocupando las mismas notas del acorde pero separándolas en arpegio lo voy a repetir para que lo vean de nuevo de nuevo ahora más o menos fills va a depender del estilo que estoy tocando ustedes quizá han visto pianistas o lo que ustedes necesitan tocar requiere mucho fill pueden hacer fill por todos los compases eso tiene mucho relleno más o menos relleno va a depender de su gusto personal o de lo que necesite la canción pero piensen como baterista un último muy importante punto es que para todo este tipo de acompañamiento necesitamos aprender a usar el pedal el uso del pedal es muy importante en el piano en general ahora como lo uso correctamente hay varias maneras de usar el pedal pero nos vamos a centrar en que ustedes no se confundan en la función del pedal el pedal nos permite en palabras simples que la nota se prolongue en el tiempo a pesar de que yo no esté tocando las teclas por ejemplo esto toco un acorde de do mayor aprieto el pedal ya mis manos no están apretando las teclas y esto se prolonga aunque se va desvaneciendo en el tiempo esto me ayuda a poder enlazar acordes sin que se sienta un corte cuando los acordes están muy lejos o para generar una sensación de sustain, de envolvente fíjense puedo tocar este esto sin pedal y siento una separación entre las notas si acciono el pedal se empiezan a sumar las notas y da una sensación de sustain, de envolvente pero como hay un cambio de acorde entre acorde y acorde necesito hacer el cambio de pedal muchos de ustedes deben saber eso pero muchos de ustedes también quizás no lo han hecho de la manera correcta si yo dejo apretado el pedal se van a sumar los dos acordes y se va a ensuciar la interpretación miren se empieza a formar una masa porque se están sumando dos acordes distintos y se ensucia todo más aún sería horroroso si empiezan a ocupar notas cromáticas como algo así y es una masa que no se entiende nada como uso el pedal correctamente para cambiar de un acorde a otro es importante que se produzca el empaste está el acorde 1, el acorde 2 y se tienen que juntar yo necesito levantar el pedal justo después de tocar el acorde siguiente casi que por un milisegundo van a sonar los dos juntos pero el oído no lo alcanza a percibir estoy tocando el acorde de Do voy a accionar el pedal viene el acorde de Fa toco el acorde de Fa levanto el pedal y lo vuelvo a accionar esto es un movimiento rápido una vez que uno en cada acorde hago la misma acción puedo tocar acordes que tienen notas cromáticas y no se van sumando porque estoy levantando el pedal cada vez que viene un nuevo cambio de acorde lo importante es esta idea acorde, pedal acorde, levanto, pedal acorde nuevo, levanto, pedal con el tiempo lo van a desarrollar y van a acostumbrarse a levantar el pedal justo en el instante en que están dejando de tocar el otro y no se produce ningún quiebre pero para la sensación piensen siempre que tocan primero el acorde y levantan y vuelven a accionar el pedal lo voy a repetir do mayor, pedal do mayor, pedal el pedal va a permitir que sus acompañamientos sean mucho más fluidos voy a darles un último ejemplo de un acompañamiento de balada que estábamos haciendo sin pedal y luego con sin pedal para que se den cuenta se siente todo un poco desconectado lo mismo con el pedal bien utilizado espero que les haya servido y que sus acompañamientos vayan saliendo más fluidos y más bonitos nos vemos en la próxima clase